Después de que se filtró el supuesto video sexual del exfutbolista Luis Roberto Alves Zague, donde se le vio mostrando un enorme miembro, miles de usuarios de internet no perdieron el tiempo y escribieron su opinión sobre el hecho. Hace algunas horas, el analista deportivo confesó en un tuit que los hackers era cada vez más creativos, pues conocía el Photoshop en vídeo, pero jamás pensó que le iba a ocurrir a él. Finalizó su publicación mencionando que ahora le iba a tocar aguantar las burlas de Luis García y de Cristian Martinoli. Lo que no pensó el exfutbolista, es que su esposa Paola Rojas sería víctima de troleo o acoso digital, pues el día de ayer publicó un tuit sobre los diputados del PAN que denunciaron ante la PGR a Anglo y a Meade e inmediatamente se colmaron de burlas. De acuerdo con Notas, una fuente apunta a que Paola Rojas está hecha chispas por el escándalo, que la involucra por los desfiguros de su marido, pues al parecer el vídeo del exfutbolista no era para ella. El día de ayer, durante la transmisión de su programa al aire con Paola, la conductora publicó una foto al lado de la cantante Luz Casal, que fugió como invitada, inmediatamente cientos de comentarios burlándose de Paola salieron a la luz. Es una falta de respeto decirle a arroba a Paola Rojas ella, no tienen nada que ver con lo que hace su marido, respeten ante todo ella, es mujer y merece respeto, ánimo Pao, eres más que todo esto, y www, que pena leer tantos comentarios tan ofensivos y más que son escritos por mujeres, hay que tener más empatía y compasión entre nosotras, SIC. Sin embargo, algunos de sus admiradores cedieron a la tarea de defender a Paola Rojas, quien hasta el momento no ha declarado sobre el vídeo sexual de su esposo. Así. Sin embargo, los descubros.